¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempe, que estará comentando este partido. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Hoy el Benfica enfrenta al Rasenbolsport Leipzig. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que dices. Si vos ganás el local y empatás de visitante, seguro que te vas a clasificar. ¿Has que descubrir el agua tibia? ¡Qué lindo que comienza ya la fase de grupo de la Champions! Las ganas que tenía que comenzar esto ya. Y hay que ver a quién traicionan los nervios. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ese fue en cintro. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. ¡Un gol memorable, Mario! ¡De volea espectacular! Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. ¡Gol! 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 Gracias. 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 Esa pelota es buena. Cuidado. Clarito para que levante el servicio. Corta bien esa pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Y está para el espate. ¡Y está! Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos. Sin arquero en la portería, el sueño de todo killer. Sí, es lindo solo ante el arco pero quedamos vivo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Así va. Y es suavemente. El portero se salga y suavemente queda esta. Y en un lado. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver en qué termina esto! Grondo refleja del arquero, por ahí sigue la pelota. Timo Werner, Klostermann. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Fantáctica definición con la cabeza! Una jugada enorme, Marito, que resulta en un gol fantástico. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Así como lo pensaba, así lo terminó ejecutando. Esas oportunidades no se pueden escapar. El partido por ahora, 2 a 1. Zabitzer. Tayo Tupamecano. Pase bastante peligroso. Sigue sin parar, gana Terreno. ¡Sí! La tapa, pero queda ahí. Habrá tiro de Keenan sacado de manera contundente el balón al defenderlo. ¡Gol! 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 Este puñetazo del arquero el balón! Ha conseguido despejar la pelota. Llega cortando bien y recupera. Zabitzer. En Cuncu. Ahí va y busca mover la pelota. ¡Dimo Werner! Perdieron la pelota. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! De que puede mandar el centro puede, pero... Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. En Cuncu. Hay espacio para meter la bocha. Despeja y aleja el peligro. Despeja y aleja el peligro. Señores, y hay que decirlo, el Benfica no ha tenido la posesión de la pelota. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Timo Werner. Timo Werner sigue ganando terreno con la pelota. En Cuncu. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Julien Weigel. Este es Pixi. Grimaldo. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Arsene Savinzer. Ojo que le pega. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con ganas? ¡Tres minutos más le está sumando el árbitro! ¡Bernal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Asientarse que este gol no cuenta y offside. Muchos se han quedado con el grito en la boca. Quería ver la jugada de nuevo. Acá está. Mirá cuántos ojos tiene la banderita levantada. ¡Gol! Llega bien para sofocar el momento. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. Juan, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? ¡Formidables! Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Ahí se viene y si se libera, clava. Ese fue en cintro. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el... Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene en ocasión. ¡Y está para el espate! ¡Y está! Y ahora el triunfo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre... ¡Gol! 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 ¡Fantástica definición! ¡Burner! ¡Gol! ¡Gol! Comienza ya la segunda parte y nos ponemos las pilas en la Champions. Vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo. Pero fue muy lindo. ¿Quiere explotar la banda el árbol Leipzig? La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Esa pelota es buena, cuidado. Cuidado que pueden terminar en gol. Buena pelota entre líneas, hay chance. Rechace sin juego. ¡Ojo que este tiene potencial! No hay más sorpresa, se terminó la contra, bien armado, estaba en el fondo. En Cuncu. Timo Werner. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto Campesquiri. Este recién empieza y cómo terminará la película. Y no lo van a alcanzar Fernando, se les escapó, se les escapó y encima termina el gol la jugada. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Gracias por ver el video! 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 en la zona de grupo es complicado te toca mirar los resultados del otro partido, pero bueno, esto se puede revertir. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Y está para el empate ¡Y está! Y ahora el triunfo Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¡Gol! ¡Fantástica deferencia! En Kunku Timo Werner ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto, que empequivo Julen Baigl ¡Buen disparo! ¡Y entra! ¡Gol! Ahí la tiene y es clara Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa ¡Gol! ¡Gol! Llegó por fin un merecido Se viene acercando ¡Aquí con este lo ganan! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y puede ser el triunfo! Yo no sé si habrá otra oportunidad Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vieron en ocasión ¡Listo para el empate! ¡Listo! Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos equipos Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¡Gol! ¡Gol! ¡Fantástica definición con la cabeza! En Cuncú, Timo Werner, hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto. ¡Toquen Pesquiri! Este recién empieza y cómo terminará la película. Julen Weigel. ¡Buen disparo! ¡Y entra! ¡Gol! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. ¡Fortzbank! ¡Gol! Llegó por fin un merecido empate. Y ya sobre el final, menos mal que lograron convertir, lo habían buscado. Se viene acercando. ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y puede ser el triunfo! Yo no sé si habrá otra oportunidad. Para mí, esto ya está terminado. ¡Gol! 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 ¡Gol!